El asesinato de Luis Donaldo Colosio ha dejado dudas y especulaciones tras 30 años, ya 3 décadas de este fatídico suceso. Al menos 15 homicidios se vieron vinculados con el atentado contra el candidato presidencial del PRI y Dorelena Cortés fue la primera periodista en revelar que habían sido dos asesinos quienes habrían disparado a Colosio. Han pasado 30 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio en Nomas de Taurinas, Tijuana. Otros 15 asesinatos de personas involucradas con la investigación del caso han despertado a lo largo de este tiempo todo tipo de especulaciones. Aquí el 23 de marzo de 1994, Dorelena Cortés, reconocida periodista de Baja California, fue la primera en dar la noticia del atentado a nivel nacional e internacional, revelando en sus investigaciones periodísticas que fueron dos personas quienes habrán disparado a contra Colosio. El equipo de seguridad que rodeaba al candidato presidencial del PRI Capturó al presunto asesino, Mario Aburto Este se declaró culpable señalando haber actuado solo La policía estatal encontró enterrada en el piso una segunda bala Que evidenciaba la existencia de otro tirador Cuando el día siguiente del crimen Aburto fue presentado ante la prensa En el centro penitenciario de Almoloya de Juárez Doralena Cortés y otros periodistas advirtieron que el sujeto parecía tener formación militar Y era muy diferente al hombre que detuvieron en lomas taurinas Y del que un día antes se había reportado una estatura de 1.64, el de Almoloya media 1.70 Entonces aparecieron personajes muy parecidos a Mario Aburto El primero, un agente de seguridad del centro de investigación y seguridad nacional Y el CISEN, Jorge Antonio Sánchez Ortega Detenido en la escena del crimen porque su chamarra estaba manchada con sangre Dijo que se manchó cuando trasladaban a Colosio a la ambulancia Siempre persistió la hipótesis o la duda en la opinión pública de que el asesino había sido suplantado Para borrar huellas en la ruta que llevara la autoría intelectual del crimen A las pocas horas del asesinato en lomas taurinas, dos cuerpos fueron encontrados en un taller mecánico de Tijuana Uno de ellos era Ernesto Rubio Mendoza, un hombre que parecía ser, al igual que Sánchez Ortega, otro doble de Mario Aburto Quedó flotando la versión especulativa de que la persona identificada como Ernesto Rubio habría sido el verdadero asesino de Colosio Doralena aseguró que una de las situaciones extrañas durante el asesinato de Colosio Fue la seguridad tan relajada alrededor del sonorense aquella tarde En un informe de la entonces Procuraduría General de la República sobre el caso Menciona que 15 homicidios se vieron vinculados con el atentado 12 dieron antes del crimen perpetrado contra el PRIista Y tres personas que participarían en el equipo de seguridad del candidato presidencial fueron ejecutadas Entre ellos el excomandante de la Policía Judicial Federal, José Larrazolo Rubio El agente de la PGR Baja California, Alejandro Castañeda Andrade Quien formaba parte del equipo de seguridad de Colosio durante la gira por Tijuana E Isaac Sánchez Pérez, el jefe de seguridad del PRI durante la campaña presidencial A tres décadas Aburto busca el indulto o la reducción de la condena Suceda o no, las dudas y especulaciones vivirán condenadas a una cadena perpetua Para Emilio Noticias, Leonardo Lugo Justamente le agradezco a Dorelena Cortés que... Gracias por su valioso tiempo, Dorelena No, gracias a ti, Pedro. Buenas noches y saludos desde aquí, desde Tijuana. A la orden Igualmente. ¿Por qué hoy no se habla de todo lo que usted documentó ya hace 30 años? Es que es un caso que quisieron ir dejando en el olvido después de todo lo que fue surgiendo alrededor de las investigaciones Vimos en ese entonces que de inmediato se trató de cerrar este asunto, este caso, haciendo aparecer a un solo asesino Como el autor de este crimen que se ejecutó acá en Novas Taurinas de Tijuana Y por ahí hubiera seguido la investigación oficial porque las autoridades de inmediato detuvieron a quien se dijo es Mario Aburto Martínez Lo llevaron a la Ciudad de México Allá se declaró que era un solo asesino, que era un asesino solitario Y pues todo iba en ese rumbo hasta que, bueno, en una información periodística publicada en el Universal Damos a conocer acerca de muchos datos muy extraños que surgieron alrededor de este caso Y que provenía de nuestras fuentes, fuentes oficiales, fuentes policíacas, políticos Que siempre hablaron de algo más extraño y que nos dieron datos muy específicos De hechos que resultaban extraños, que resultaban dudosos Y bueno, ya sabemos que después de que se dio bandazos en cuanto a la investigación Luego se llegó a la determinación de cerrarlo en un solo hombre, en un solo asesino Y pues ya se le echó tierra, ya no se siguió comentando al respecto Sino hasta últimamente, hasta ahora en esta administración que se vuelve a revivir el caso Basándose en el asunto, en el caso de Mario Aburto Martínez Y que pues también resulta extraño que se haga en estos momentos, ¿no? Pero sí, ya son tres décadas donde se trató de sepultar el tema Y que bueno, ahorita que estamos en época electoral, vuelve a renacer Y aquí en Tijuana, pues se preparan actividades en Baja California Actividades para recordar esta fecha, conmemorar este lamentable hecho ocurrido en Tijuana, Pedro ¿Qué de todo aquello, Doralena, que documentó en su momento hace 30 años ¿Podría cambiar, digamos, las circunstancias actuales del caso Colosio hoy en día? Yo creo que eso ocurriría si realmente se metieran a investigar el asunto El caso, que se hiciera una investigación real sobre muchos datos que logramos reunir Y que inclusive quedaron resumidos en un libro que publicamos llamado Complot Y que no se integraron en la averiguación Todo esto que decías acerca, o que se decía en el trabajo periodístico Acerca de los hombres asesinados en un taller mecánico aquí en Tijuana Que ocurrió esa misma noche Algunos de los hechos como la bala encontrada horas después No más taurinas que se había dejado de lado Las personas que habían actuado en cuanto a la operación, la organización, la seguridad Todo esto que las autoridades de la Procuraduría General de la República Entonces dejaron fuera de la investigación Trataron de enviar todo hacia el tema del asesino solitario Hubo un empecinamiento oficial en irse por ahí Pero si uno revisa pues cada uno de los detalles Insisto, desde la organización De por qué se decidió hacerlo en Lomas Taurinas Por qué no se informó que se haría en ese lugar Por qué se trató de evitar que hubiera presencia masiva Aunque era un acto masivo Por qué se trató de alejar a la prensa de ahí No se le dio, pues ahora sí que Que no se hizo propaganda como normalmente se hace en este tipo de actos Claro Pues se podría, sí, se podría llegar a algo más Pero ya desafortunadamente quedó cerrado el caso Quedó ya una verdad histórica Se juzgó a una persona por este asesinato Y creo que sería un poco difícil Que a estas alturas se reabriera Y se tratara de investigar y juzgar un caso Que pues no se hizo en el momento Tendrían que encontrar yo creo nuevos elementos O realmente pues basarse en lo que hubo Que insisto, no se integró en las averiguaciones Inclusive nosotros que tuvimos algunas Algunos testimonios de primera mano De algunas personas en ese entonces Nunca se nos llamó para hacer una declaración En cambio sí supimos que llamaron a otras personas Que escribieron sobre el tema Que estuvieron presentes Pero pues en nuestro caso que insistíamos En que la situación pues era O parecía ser muy diferente a la versión oficial No hubo nunca una Ni siquiera una llamada para presentarnos Y dar a conocer lo que sabíamos Claro y que además usted, Dorre Elena Fue la primera en reportar este magnicidio Lo reportó por primera vez a nivel nacional e internacional Y se nos acaba el tiempo Pero no quisiera despedirla sin preguntarle Si alguna vez usted se llegó a plantear la posibilidad De que a quien vemos como Mario Aburto En realidad no es Mario Aburto La verdad sí lo llegué a pensar En estos momentos yo creería que sí es Mario Aburto Pero no me queda claro si es el que disparó Digamos, es la persona que detuvieron Que se llevaron Que presentaron como tal Pero si recuerdan En los pocos videos que hay Nunca se ve la cara de la persona que disparó No se le ve a él realmente Se ve un perfil Que como bien decían en el documental Pues hay otras personas parecidas Que inclusive dimos a conocer en su momento Las fotografías Y siempre quedó esa duda Y también el hecho de que se presentó A Mario Aburto Como un trabajador de maquiladora Humilde, incluso ignorante Que no sabía ni siquiera donde estaban Lomas Caurinas Que amaneció pues con la intención De ir a matar a una persona Y luego se dijo que no Y la personalidad de este individuo Según lo hemos ido conociendo Tanto por lo que se ha informado A nivel central Como lo que estuvimos nosotros Trabajando en su momento Pues habla de otra persona Con otras características Que lo alejan mucho De ese perfil que se dio a conocer Entonces yo creería Que pues por lo que dice la familia Que lo reconoce Si es Mario Aburto Mi duda sería ¿Fue el que disparó? Pues con esa duda Nos quedaremos Dorelena Gracias por habernos regalado Su valioso tiempo No Pedro Muchísimas gracias Y muy buenas noches Buenas noches Por cierto Jesús González Abogado de Mario Aburto Informó que la Fiscalía General De la República Interpuso un recurso De revisión al caso Que consiste No conceder libertad Al asesino De Luis Donaldo Colosio Así lo dijo Hoy en Milenio Mediodía El juez Los tres jueces Magistrados Con toda Seriedad Y me parece Apegados Rigurosamente A la Constitución Lo amparan Para que salga A libertad Precisamente Mañana Pero Dada la interposición De la revisión De la Fiscalía Se tendrá que posponer Hasta que la Primera Sala De la Suprema Corte De Justicia Conozca De la revisión O resuelva Respecto de la revisión Que solicitó La Fiscalía Que la ponencia Habla de que No tiene procedencia Porque no hay Ninguna violación Constitucional Pero hasta que No se declare Oficialmente En una sesión De la primera sala No va a tener Efecto La liberación Que solicita El juez Samparista Día 22 De las campañas Presidenciales Claudia Sheinbaum Continuó con su visita En Nuevo León Durante una reunión Con miembros De la Canaco Servitur Garantizó Que no tomará Decisiones individuales En materia económica Sino por consenso Y pidió a los empresarios Trabajar en acuerdos Por cierto La candidata Abrió un espacio En su agenda Para visitar El parque ecológico La Huasteca Donde practicó De Rapel También De estar escalando Junto al candidato A la alcaldía De Monterrey Mauricio Cantú Acompañados Por un equipo De alpinistas Ambos subieron Unos metros En esta actividad Del día de hoy Mientras que Xochitl Galvez Rechazó cualquier vínculo Con el partido Español de ultraderecha A Vox Luego de que grupos afines Le ofrecieran su apoyo En la contienda presidencial Al respecto Dijo que con Vox Ni en la esquina Descartando que hubiera Algún acercamiento Y afirmó que ella No es una mujer radical De izquierda o derecha Sobre su petición Hecha a los partidos De la coalición Para destinar más presupuesto A su campaña El líder priista Alejandro Moreno Delantó que igualarán Los 200 millones De pesos Que anunció El pan para la candidata Y consideró Que lo fundamental En la campaña No es decir Públicamente Si se tiene O no el apoyo Sobre el candidato De Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez En su visita Por Campeche Aseguró Que la gente De ese estado Se quedó Con ganas De revancha Luego de la elección De 2021 Donde triunfó La morenista Laida Sanzores Aunque dijo Que la elección Presidencial Es una nueva oportunidad Para revertir La situación También habló Sobre las recientes Protestas De policías locales Contra la gobernadora Al señalar Que se debe Dignificar su profesión Con mejores condiciones De trabajo Ante el abandono De una clase política Corrupta Y cobarde Y a casi dos semanas De que se realiza El primer debate Presidencial El INE Informó Que recibió 24 mil preguntas Por parte de la ciudadanía Para dicho ejercicio Las cuales fueron entregadas A Signalab Del Instituto Tecnológico Y de Estudios Superiores De Occidente Para iniciar Con el proceso De depuración Y entregar 108 reactivos A los moderadores Quienes elegirán Cuáles plantearán A los candidatos Cada una de las etapas De filtración Será supervisada Por la Oficialía Electoral del INE Y el ITESO Tendrá hasta el 3 de abril Para presentar Las preguntas También fueron sorteadas Ya las participaciones De los candidatos En el debate Quedando primero Claudia Sheinbaum Después Jorge Álvarez Maínez Y por último Xochitl Galvez Las horas de llegada Y salida Así como los ensayos previos Serán escalonados Siguiendo el orden establecido Esta mañana Clara Brugada Presentó su programa Para la sustentabilidad Hídrica En la cuenca Del Valle de México Que contiene 22 acciones A realizar los próximos 6 años Para garantizar el agua La morenista Se comprometió A crear una política De estado transeccional Para que haya obligación De cada gobierno De invertir Para garantizar El abasto de agua Resaltando Que no permitirá Que se privatice Y se convierta En un botín político O negocio Como lo propone Santiago Taboada Hablando de Santiago Taboada Recorrió el tianguis De la colonia La Cruz En la alcaldía Magdalena Contreras Ahí aseguró Que ante las afectaciones Que dejó la pandemia Del COVID-19 Es necesario Dar un apoyo directo A los comerciantes Para que logren Recuperarse De la crisis económica Además El panista aseguró Que una de las tres líneas De cablebus Que plantea Para la Ciudad de México Se realizará En esa alcaldía Para conectar A los habitantes Con avenidas importantes Por su parte El candidato De Movimiento Ciudadano Salomón Chertoripsky Hizo un llamado Clara Burugada Y Santiago Taboada A retirar sus pendones Lonas y propaganda Que se encuentra En distintas avenidas De la ciudad Las cuales calificó Como basura electoral Tras encabezar Una pega de calcas En el cruce De Miramontes Y Calzada de las Bombas El emesista Cuestionó A sus contrincantes Sobre su intención De querer gobernar Si generan Tanta propaganda electoral Vamos a la pausa Pero antes Lo dejamos Como cada viernes Con el coordinador De los senadores De Morena Ricardo Monreal Y su sección Antilogía ¿Qué tal Pedro? Un saludo A todo tu auditorio Esta noche Cada que hay elecciones Federales O intermedias O presidenciales Siempre se desborda la pasión Las últimas semanas Siempre hay guerra de encuestas Hay descalificaciones Hay guerra sucia Hay una campaña Soportada y apoyada Por fake news Noticias falsas Calumnias Mentiras Todo con el ánimo De llevar Puntos positivos A quien promueve La guerra sucia A veces funciona Pero en sociedades Informadas No funciona Tal es el caso De lo que Recientemente Está aconteciendo Durante casi Tres meses El presidente De la república El encío López Obrador Ha sido sometido A una intensa Y profunda Campaña De denostación De calumnia De descalificación Con el hashtag Narcopresidente También le ha tocado A la candidata De Morena Claudia Chainbaum Parte de esta Guerra sucia Sin embargo Estos tres meses Que han antecedido Con esta brutal Campaña Mediática Negativa Pensarían Que decrecería La opinión Favorable En torno A ellos No fue así Al contrario Subió Lo positivo Y subieron Los porcentajes De aceptación De ambos El presidente De la república De diciembre A marzo Subió Once puntos De evaluación Positiva Y Claudia Chainbaum Se coloca En veinticuatro Puntos Por encima De la segunda Adversaria Quiere decir Que no abonaron En tierra fértil Las mentiras Las calumnias La guerra sucia Una gran lección Para los estrategas Una gran lección Para los publicistas Que provocan Esta campaña De odio Y de rencor Catapultó Al presidente Catapultó A Claudia Chainbaum Y seguramente Tendremos presidenta Claudia Chainbaum Bienvenida Taliz Khan Como cada viernes Caray Que suceso Este tiroteo Que se presentó Hoy en Moscú Hola Pedro Muy buenas noches La verdad es que si Estamos enfrentando Un fenómeno muy drástico Llevamos más de una década En Rusia Sin ver esos tipos De ataques terroristas Y como sabes El problema es multifacético Todavía en el En el mundo de derecho Internacional Público Ni siquiera existe Una definición clara De terrorismo Y aparte Ya no lo podemos Aislar Únicamente para una región Y al parecer Esto va a desestabilizar Bastante a Rusia ¿Cuál podría llegar A ser el trasfondo De una situación Como la que vimos hoy? Yo creo que el trasfondo Es bastante claro Porque recientemente Hablamos de las elecciones De Rusia Todo el occidente Estaba esperando De que hayan problemas De legitimidad Que hayan algunos problemas De estabilidad interna Sin embargo No pasó nada Rusia incluso Se encuentra En una etapa De acercamiento Hacia las negociaciones En un contexto De la guerra Que está enfrentando El día de hoy Y que pasa Pues justo el día de hoy Vemos un fenómeno De terrorismo Esto es una tecnología De Maidán Entonces claramente Esto es un método De desestabilizar A Rusia A nivel doméstico Porque cuando pasan Crisis así Lo que vimos En 9-11 Por ejemplo Los países Tienden a tomar Cautelas radicales O incluso medidas Mucho más estrictas Y eso es posible Porque incluso justo Hace dos semanas Aquí estuvimos hablando De que Macron A nivel unilateral Estaba casi casi Planeando a entrar Una guerra con Rusia Pero Rusia Como no dio Algún pretexto De eso Estamos leyendo En noticieros Como todo lo alarmante De la guerra nuclear Etcétera Claramente Si es una Es una potencia nuclear Entonces tú no puedes Meterte con una potencia Nuclear a nivel explícito Pero terrorismo Es un fenómeno Muy complejo Uno nunca sabe De dónde viene El control Y de dónde vienen Los órdenes Y el tema De financiamiento Entonces ahorita Aquí podría caber La posibilidad De que quien estuviera Detrás de esto Que vimos hoy Fuera occidente Pues quién está detrás Esa pregunta Yo creo que lo podemos Responder a través De otras preguntas A quién le convendría Más desestabilización En Rusia Pues Rusia tiene Muchas rivalidades Actualmente Rusia claramente Tiene muchos enemigos Porque se encuentra En un escenario De la guerra ¿Quiénes son los enemigos? ¿Pero quiénes se atreverían A hacer esto? Pues hay muchas noticias Que dicen que asumieron El poder ISIS Pero también es muy complejo Identificar si sí fue ISIS Y si fue ISIS Entonces ¿Dónde están como los Headquarters de ISIS? ¿O de dónde sale Como justo Esas personas Que tendrían interés? No sabemos No podemos especular Aquí estamos Para analizar Pero claramente Esta desestabilización Va a convenir Al bloque occidental Y ahora ¿Qué puede llegar A venir Por parte de Rusia Después de esto? ¿Qué reacción Podría tener? Yo creo que la reacción Que cualquier estado Daría sería Pues securitizar ¿No? Eso lo vimos Con Estados Unidos Normalmente Cuando los países Viven estos fenómenos Trágicos Tienden a securitizar El tema de la migración El tema de las políticas Públicas Y se encuentra En una guerra Entonces Va a ser todavía Más complejo Porque Rusia Tiene más amenazas Que un estado normal Y también No se puede controlar El fenómeno De terrorismo Pero evidentemente Alguien quiere Como desestabilizar A Rusia Y dar una lección O simplemente Hacer muy evidente Una amenaza Hacia el régimen Que recién ganó Incluso Es un golpe Entonces Dirigido hacia Putin Pues es un golpe Dirigido hacia el régimen Hacia Rusia Hacia la solidaridad Hacia todo lo que Representa El bloque No occidental Yo diría Porque un ataque terrorista Es muy difícil De identificar Hasta la fecha Hay muchas cosas Que no podemos explicar De 9-11 Por ejemplo Entonces también Ahorita es muy complejo Decir quién lo hizo Y por qué Pero hay que pensar A quién le conviene más Claro Quizás mucha gente Cuando vio esta noticia Dijo Ay Un tiroteo más Que sucede En el mundo Pero cuál es la magnitud Real para Rusia De este hecho Pues la magnitud Es muy grave Porque incluso Justo estamos hablando De fechas Donde Rusia Se está llevando Muy bien A nivel diplomático Político Y comercial Con el mundo También de los países Islámicos Entonces ahorita Es muy posible Que también Este Hagan ver Como la faceta Como si fuera Un grupo De Un grupo islámico De terrorismo Islámico Extremista Pero eso puede ser También la máscara Entonces yo creo Que es muy complejo Porque cuando estamos Hablando del terrorismo Es multifacético Nunca sabemos Quién financia A quién Lo estuvimos viendo Aquí también Con el fenómeno De la guerra Israel-Palestina Entonces ahorita Lo que nos espera Es que si algunas Políticas estrictas Y de securitización A nivel doméstico Y claramente Eso va a tener Un impacto global También Eso lo vimos Con Estados Unidos Es una crisis Sin duda alguna Pues ya estaremos Platicando y viendo Por supuesto La reacción de Rusia Gracias Es un honor Tenerte como cada semana Muchas gracias Pedro Daniela Pacheco Buen viernes Inicia ya la inscripción De candidatos presidenciales En Venezuela ¿Cómo está Este tema electoral Por allá? Hola Pedro ¿Cómo estás? Es un gusto Estar aquí contigo Y con tu auditorio Sí, justamente Hace unas horas La principal coalición Opositora de Venezuela Esta plataforma Unitaria Democrática Más conocida como el PUT Propuso a la historiadora Corina Lloris Como candidata Para las elecciones presidenciales Del próximo 28 de julio Esto en reemplazo De María Corina Machado Perdón Que está inhabilitada Pues para correr En las elecciones presidenciales Y la verdad Yo no creo Que haya sido gratuito Que sea una académica De bajo perfil Creo que con esto Se busca garantizar Que no haya trabas En su inscripción Ante Pues ante el CNE Machado aseguró Que va a seguir Recorriendo Venezuela Para llevar fuerza Y esperanza A cada rincón del país Estas fueron las declaraciones En la rueda de prensa Que dio hace 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 Por su parte Lloris manifestó Que se siente Pues tremendamente Comprometida Con el pueblo venezolano Y con Machado A quien agradeció Por este acto De confianza ¿No? Lloris es una académica Es licenciada En filosofía y letras Es historiadora Siempre ha tenido Digamos Más cargos De En la academia Que en la Que en la política La verdad Que irrumpió en política Solamente hasta hace Algunos meses Acompañando más La trayectoria De María Corina Machado Entonces creo que Vamos a ver más A Machado Acompañando esta Candidatura De Corina Lloris Si es que Puede cumplir A cabalidad Con el proceso Impuesto por el CNE Que va a terminar Apenas este lunes Que es cuando Se cierran Las inscripciones Para las candidaturas En el CNE Venezolano Ahora Aquí yo creo Que hay una gran Pregunta Y es ver Si las y los Antichavistas Van a encarar Estas elecciones Presidenciales Del próximo 28 de julio Desunidos Sobre la forma En que van a enfrentar En las urnas A Nicolás Maduro Y por qué digo esto Porque ya tenemos Cinco o seis Candidaturas Que hasta ahora Se han presentando Se han presentado Y todavía faltan Tres días Para que se cierren Digamos Las inscripciones ¿No? Uno podría pensar Que todavía No hay un consenso Alrededor de las candidaturas Frente a Nicolás Maduro O por qué se van A presentar Cinco, seis, siete, ocho Candidaturas Frente digamos Al principal contendor Del oficialismo Que además Es una candidatura Única Que en este caso Es Nicolás Maduro Y este es digamos Uno de los principales Problemas que siempre Ha tenido Del otro lado El antichavismo Por así llamarlo Claro Oye Daniela Rápidamente Porque se nos ve El tiempo Si hay posibilidad Real para cualquiera De los candidatos De poder Aspirar A que sea Una contienda Justa A que sea Una contienda Como debe ser Y bueno Ya de pensar En ganarle a Maduro Mira Yo Lo pondría En este En este En este tono Primero Hay que ver Cómo llega El La candidatura Que se le vaya A poner a Nicolás Maduro Cuál es su propuesta De país Si algo ha caracterizado Al otro lado Del chavismo Es el antichavismo Y vemos Que aquí lo que va a decidir La elección Es ese centro El antichavismo No puede solamente Con el régimen De Nicolás Maduro Y vas a tener que conquistar A una gente Que está en el medio Los siete millones De personas Que están fuera De Venezuela Que muy seguramente Le darían su voto Al candidato Que se vaya Contra Nicolás Maduro No pueden votar Porque están Sencillamente No están habilitados Son siete millones De personas Entonces vas a tener Que jugarle Muy seguramente A esas personas Que están en el centro El simple Antichavismo No alcanza Entonces ¿Qué le vas a poner Sobre la mesa A esa gente Para la que necesitas Digamos Conquistarle El voto Entonces creo que Eso es básicamente Lo que vas a tener Que poner sobre la mesa A diferencia Por ejemplo De las campañas En México Es una campaña Cortísima Va solamente Del 4 al 21 de julio Si la memoria No me falla Así que es una Campaña Cortísima En la que vas a tener Que poner sobre la mesa Pues propuestas Bastante firmes Muy bien Para que la disputa En la mesa Pues sea firme Muy bien Daniela Lo estaremos platicando Gracias Buenas noches Buenas noches Pedro Pausa Ya volvemos Bienvenido Rafé Mi querido Pedro Vamos con los cartones Vamos rápido Con la avena De Cartoon Movement De Cartoon for Peace Y The Politican Cartoon Que también se sube A esta mesa De cartones internacionales Con tres temas Tres temas Que son Trump Lo de Gaza Y lo de Putin Vámonos con Putin Primero que nada Con Royards El líder De Cartoon Movement Desde Holanda Nos regala este cartón Donde bueno Vemos como se construyen Las columnas De la democracia Allá Caray Que tragedia Lo que sucedió Es terrible Lo estaba yo Escuchando ahorita Con nuestra querida Tania Y bueno Chapates de Suiza Nos regala este cartón Es muy fuerte Es una ilustración Nos regala este cartón Que bueno De que sirve la uno Las hojitas Y ahí están las letras Abajo De la olla Así vamos con este Que en lugar de comida Son misiles Nick Anderson Desde Estados Unidos Nos regala este cartón Están las letras De las letras Y que las que sobrevivieron No van a volver a ser igual Yo quiero ver Cómo va a ser Películas Hollywood Sobre esto En unos años Vamos con el que sigue Este es un terrible cartón Perdón Perdón porque es un cartón Muy fuerte De Osama Hadjack Uy En donde podemos ver Netanyahu Netanyahu A ver Asómate por la comida Uff Y mira como te va No necesita Palabra No necesita Palabra Explicación Cambiamos con el tema De Trump Mackinon Desde O como se pronuncia Perdóname Mackinon Desde Estados Unidos Ella es una bruja Ella es la democracia La libertad La libertad Si Así con el que sigue Hasta el terror Se asusta Creo que no necesita El monero Bennett De Estados Unidos Nos regala este cartón Imagínate nada más Que bien logró Plasmar la expresión Si Es un gran cartón Bennett otra vez De Estados Unidos Es bueno Los policías Del impeachment De la investigación Y pues no Este De hule De hule Si Y ya Terminamos con Lukovic Desde Estados Unidos También Donde podemos ver Que alguien pide Auxilio Los medios de comunicación Piden auxilio Ante Lo que vocifera El señor Donald Trump Y vendrán Tiempos peores Si Me temo que si Mi estimado Mi querido Pedro Que honor tenerte por acá Un honor para mi Vamos a la pausa Ya regresamos Ano Vamos En la costumbre Una disculpa Jesús Hernández Ya nos estamos despidiendo Sin ti caray No caray No podía faltar La cita de hoy No En radiografía De negocios Oye Que datos nos traes hoy Pues mira Vamos a hablar de Puede ser un refugio Invertir en cacao Un refugio financiero Pues mira A vistas de lo que ha pasado Últimamente Pues vamos Ir respondiendo A la pregunta Porque eso que hoy Compramos Como un producto Comodity Barato Y usual Que lo mismo Que lo mismo El cacao Se usa para Shampoos Que bebidas Alcohólicas Que incluso Ritos Este Astronómicos Y espirituales Pues bueno Se puede convertir En algo tan caro Como una joya O se puede vender Por gramo Tan caro Como un Como el El caviar En un futuro Y eso ¿Por qué? Porque De los últimos años Para acá Desde antes de la pandemia Para acá El mercado se mantuvo Más o menos estable Y vemos Si vemos los datos De 2019 A 2023 El mercado se mantuvo Más o menos En el rango De los 2000 dólares Por ahí Con variaciones De 2200 A 2900 Pero incluso Con bajas Por ahí En el 2021 Por la pandemia De hasta un 30% menos Pero que incremento Al 2024 Exactamente ¿Qué ha pasado En los últimos 12 meses? Si vemos Que ha pasado A marzo De cada año Vemos que los incrementos Han sido constantes Y que ha pasado De incrementos mensuales Que van por ahí Del 12 14 Hasta el 40 44% ¿A qué se debe Esta alza? Primero que nada Hay que explicar Cómo está conformado El mercado del cacao Si vemos Cómo se da Y quiénes son Los grandes campeones De la producción Vemos que todo Se centra generalmente En el Lo que llaman El cinturón del cacao De África Ok Ahí Costa de Marfil Es el gran campeón Con más de 2230 Mil toneladas ¿No? De cacao De producción Al año Al menos En la temporada Pasada Y de ahí Le sigue Gana Ecuador Brasil Como latinoamericanos Pero muy lejos Para resumir África África es Más o menos 80% De la producción Mundial Y de eso Dos países Que son Ganada y Costa De Marfil Tienen 60% De la producción Mundial Del grano Una cosa Porque ni sumando Ni sumando Ecuador Brasil Y México Le llegan No Estamos lejísimos México Tiene una producción De 38 mil Toneladas Actuales Que está Muy lejos De satisfacer Al mercado Mundial Y de hecho También tenemos Una producción Muy concentrada Si vemos El estado De Tabasco Produce Pues prácticamente Un tercio ¿No? Dos tercios Perdón 66% Del total Del cacao Que producimos En México Y Chiapas 33% Oaxaca Guerrero Veracruz Por ahí Más o menos Se andan peleando Entre el 0,3 0,5% ¿Podemos incrementar La producción Para satisfacer La demanda mundial? Probablemente No ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué se explican Estos incrementos? Se dio una tormenta Perfecta Primero Malas condiciones Climáticas En África Una enfermedad De la vaina De negra Que hizo que las mazorcas Pues se pudrieran Antes de salir al mercado La disminución Del número De productores De cacao Porque algunos Vendieron sus tierras Para minería Y demás Y la escasez De fertilizantes Y pesticidas Que provocó La guerra De Ucrania Esto puede ser Una oportunidad Para México Pues probablemente Sí por la calidad Y porque al tener Un precio alto Se puede aprovechar Si hubiéramos invertido En enero De 2022 Una cierta cantidad En cacao Hubiéramos obtenido Un rendimiento De 245% Por encima Del jugo de naranja De 102% Y del bitcoin De 115% ¿Se van a mantener Estas condiciones Estas condiciones Hacia el futuro? Probablemente no Pero Sí creo que es un buen momento Para invertir Muy bien Jesús Gracias Y gracias a usted Por habernos brindado El honor de su sintonía Que tenga un buen fin de semana El honor de su sintonía El honor de su sintonía Yo Esto puede statement Lo suficiente Isabel Día